Ok, regresando al evento de BB-8 Ok, esta vez ya cambié mods Ahora sí le puse a este señor, al piloto, le puse mi mejor set de daño crítico Es el mejor que tengo, son los mods más veloces y que otorgan mejores características Da 18 velocidad, por ejemplo Una flecha de velocidad también, con ataque y ataque O sea, el mejor set que tengo se lo puso este señor Veamos, quedó en 231 de velocidad y de ataque quedó en 3077 También a este otro señor le puse mejor set de velocidad Es el mejor set que tengo de velocidad Él quedó en 255 No está terminado de subir, yo creo que es marrón personaje más rápido, no he revisado sus estadísticas Esta Omega me llama la atención para ponérsela en caso de que no pueda Ya que reduce todos los tiempos de recarga de la primera orden en uno Eso nos puede ayudar muchísimo Otra vez me la va Y vamos a revisar también a Phasma, no le cambié nada Y a este señor no le dejé tampoco ningún cambio Esperemos que sea suficiente con lo que tengo para que se pueda completar la última pelea Pero como estábamos a la 5, vamos a hacer la 5 Ok, esta es la batalla que quizás a muchos de ustedes les va a interesar Porque es donde finalmente la activan Es donde finalmente ustedes tienen al personaje Y como pueden darse cuenta, puse mis mejores mods de velocidad Y aún así la resistencia fue más veloz que yo Entonces vamos a continuar con esto Ok Ataquemos primero a Rey que es un atacante muy poderoso Y claro, le voy a dar con todo Sí, se murió Ok, ahí les va Vamos a subir el medidor Me voy a ir ofensivamente, no voy a provocar a nadie Lo esquivó Ok, este señor que pelea a todos Velocidad como siempre Y ok, vamos a darle a este señor también su golpe No, no va a ser muy necesario ponerlo serios Yo creo que es simplemente así Ok Con los personajes en 7 estrellas Y yo creo que cualquier mod Pero que estén completos en su nivel 15 Lo van a activar Activarlo no van a tener ningún, pero ningún problema No fue muy complicado Vamos a ver la batalla número 6 Que yo creo que es donde ya van a empezar a caer mis monos Que están en armadura 8 Esperemos que tampoco se ponga tan difícil Porque sería frustrante no haber subido mucho trabajo al soldado y al piloto Que sí cuesta un trabajo subirlos Para que no lo puedan activar Entonces no es la idea Vamos a ir depurando esto Hasta que logremos activar al personaje Ok, ahí viene la última batalla Bueno, la batalla para el nivel 6 Ok, es un arma más grande Al parecer no hay pinzeta Porque si no me seguirían pegando con tantas exposiciones Ok, vamos a ir en auto para ver si con esto es presente Yo creo que ese soldado no lo va a lograr Se lo van a echar rapidísimo Uff Pega muy duro ese piloto Muchas Muchos efectives en general Adiós Pega fuertísimo el piloto Adiós Yo sabía que esos señores iban a ir Tienen el armadura muy abajo Guau, chubaco Es un atacante fuertísimo Ya lo quiero ver en arena Llevándose a todos Con ese golpe Saben que señores si se puso más complicado el asunto Voy a ver Hasta donde podemos Llegar Ahorita Ya cambié unos mods Pero todavía puedo hacer más ajustes Y pues por ahí subir algún personajillo de armadura Sobre todo mejorar a Kylo Ren un poquito Nivel recomendado 80 o superior La habilidad de Finn se activó y mejoró por completo para esta batalla Entonces Sí, ya es más complicado porque ya el señor Finn trae su Z creo Vamos a verificar qué sucede Les recuerdo Esta ya es la última batalla Vamos a ver si lo podemos Llegar a 100 estrellas Debe estar muy difícil la batalla Porque ya es Finn Z Esos güey Al parecer ahora sí están las velocidades como son ¿Por qué me doy cuenta? Pues porque mi piloto de la primera ya O sea ya está reaccionando de forma normal Ok, aquí yo creo que lo primero es tumbar a Rey Rey es un atacante muy muy complicado Aparte de Chewbacca Pero Chewbacca no sabe morir Tiene más vida Ok Vamos a darle el 100% de medidor de turno a Phasma Para darle el 100% de medidor a todos Y aparte para el de crítico Ok, aquí no voy a provocar Voy a atacar Y no me voy a gastar la habilidad De este señor porque pega fuertísimo Le voy a pegar con la básica Yo creo que es suficiente para que se vaya Sí, fue suficiente Ok, aquí ya con menos señores Vamos a tratar de tumbar a Chewbacca Porque la verdad es el que sí da más complicación Pega fuertísimo Ok, vamos a alentar a todos Y aparte les va a dar un piquillo por ahí Ya le dio intel a Chewbacca Y a todos Se vienen los problemas Ya se activó la de sprint Y empieza la fiesta De la resistencia Sí, sí pegan muy fuerte Miren cómo mejora mi piloto Que es el único atacante que traigo Pues ya son 3 contra 5 Pero por poco hay 3 contra 3 2 contra 3 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que sí Definitivamente Kylo Z Se lleva a este evento Con facilidad ¡Suscríbete al canal! No se fue Pero Phasma tampoco Die bitch Saca el BB-8 En corto Yo creo que ya se fue Ups No Déjalo No Me lo va a matar definitivamente Se está alocando el señor Está bailándome Quiere que me lo lleve a casa Me lo lleve a casa Señores Empezó a bailar Y va a matar El Kylo Ren No la verdad El evento si tiene sus puntos difíciles La verdad Encuerea a mis personajes de arena Encuerea 2 Encuerea a mi Luke Skywalker Y encuerea a mi Art 2 Para poderle poner mods A ciertos personajes Que la verdad Se murieron muy rápido Aquí la chamba En realidad La hizo Phasma Y Kylo Ren Si ustedes tienen a Kylo Ren Z La verdad Denle autoplay Y se va a acabar Se los va a llevar a todos No sé por qué Finn pegaba tan quedito Y tampoco entiendo Por qué la inteligencia artificial Pone al BB-8 A bailar al final No tiene ningún sentido Pero pues Me da gusto Que lo pude activar Realmente se trabajó Durante la semana Para poderlo activar Se trabajó Farmeando los personajes De la primera orden Y si ustedes consiguieron Activarlo Me da también mucho gusto Por ustedes Entonces Ya vieron aquí Más aún los requerimientos Que pide Lo nefasto Que se pone al final El Finn Y que sí Cuando le da como que La Z a Finn Empiezan a ganar Mucho menor de turnos Y se lleva A los personajes débiles Muy rápido Y muy sencillo El equipo de la resistencia Con el veterano Y el Han solo Entonces Traten de matar a Rey Fue lo que yo hice Y ya al final Finn es fuerte Pero no Es un personaje de ataque Así que solamente Está dando apoyo Y como dejé A los dos personajes De apoyo al final Pues se acabó el equipo Se cae el equipo Ya nada más Cosa de empezarlos A matar a mordiditas Muy bien Entonces dejo el video Hasta aquí Espero les haya servido Me dio mucho gusto También que todos ustedes Hayan podido ver Hasta el final esto Y si activaron A la bolita Pues me da mucho gusto Entonces Terminen de farmear A sus monos De la primera orden Yo subo esto Porque es el primer día Que se abre el evento Ahorita temprano Es el momento En el que pude Subir el video A mediodía Y espero Pues ya Todo quede Claro Para que ustedes Sepan Cómo va A jugarse esto Hasta luego Gracias por ver el video